Hola amigos, bienvenidos a otro programa de... Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper chido, Juan. Oigan, hoy vamos a probar un producto que mi amiga Mayre Wink nos regaló porque Mayre es chaval. Así que le voy a solicitar de la manera más atenta que por favor aquí abajito en los comentarios nos indique dónde lo compró, cuánto le costó, por qué no lo regaló, nos está queriendo decir algo. No es cierto, pero sí Mayre, ponnos aquí abajito en los comentarios toda la información indispensable para la gente que necesita de este producto. Recuerden también que vamos a estar el día 30 en Expo Magic Kerechado, por aquí está apareciendo la imagen y ya saben aquí abajito en la cajita de descripción voy a poner el link para que vayan a chismear y nos conozcamos y todas esas cosas preciosas. En fin, ahora sí empecemos, ya no voy a hacer tan largo los intros, o sí. Bueno, no importa, el punto es que el día de hoy vamos a probar un magnífico regalo de mi amiga Mayre Wink para señoras como yo, con ustedes las pantuflas. Muchos de ustedes van a decir, oye Eva, pero qué flojera, por qué pruebas estas parquerías, qué te pasa, qué hueá. Pero no amigos, no amigos, no. La magia de este programa es que podemos hacer de cualquier cosa algo, bueno, no magnífico, pero de cualquier cosa podemos hacer un programa genial. Y eso es verdad amigos, lo corroboran mis 700 videos, o 100, o 300, no sé cuántos tengo. En fin, estas son unas pantuflas que son como para limpiar, trapear al mismo tiempo, en lo que echas la hueva con pantuflas y pants. Justo lo que necesitábamos amigos, estas se llaman Sleaper Genie, o sea, genio deslizador, genio que se desliza, genio patinador. Pantuflas geniales, así se llaman. No trae nada más que las pantuflas, obviamente, lo que vamos a probar es... ¡Lo que vamos a probar es si realmente funciona! ¡Morgan! ¡Lo que vamos... algo le pasa a Morgan! ¡Morgan! Ok, lo que vamos a probar es si se ha venido risa. Ok, ya. Lo que vamos a probar, mierda. ¿Saben qué? Permítanme, vámonos a un impomercial. ¡Morgan! ¿Está usted cansada de ser una fodonga que todo el día anda en pantuflas? ¡Lo sabíamos! Es usted una auténtica vieja fodonga, pero orgullosa de serlo. Díganos, ¿está usted cansada de usar las mismas tiernas pantuflas de conejitos regordetes peludos y adorables? ¡Sí lo está! ¡Piénselo nuevamente! Quizá no se había tomado el tiempo de analizarlo. A ver, piense. ¿Está cansada de sus tiernas pantuflas de conejitos regordetes peludos y adorables? ¡Sí lo está, vieja desgraciada! Diga que sí o amanecerán quemadas sus pantuflas y usted muerta. ¿Lo ve? ¡Lo sabíamos! ¿Está usted cansada de trapear? Pues se friega. La casa se ensucia cada diez minutos. Es como el gobierno de nuestro país. No se puede evitar. Así que se aguanta. ¿Está usted cansada de los ladridos de Morgan? Sí, todos lo estamos. Favor de callarla. En fin, lo que queríamos decirle es que hemos pensado en viejas fodongas pero orgullosas como usted que se ven obligadas a trapear su casa a diario o cada dos días o una vez a la semana. Bueno, queda que se acuerda. Y que están cansadas de usar pantuflas con diseños geniales y súper adorables. Hemos creado para usted las maravillosas Sleeper Ginny. Amigos, ese infomercial me súper convenció. Así es que el día de hoy vamos a probar si realmente funcionan. Como ven, no trae nada más que las pantuflas literal y el cartón. ¿Qué tal me quita la tela? Abriendo como marrano las cosas desde tiempos inmemorables. Memorables. Artiguos. Como se diga. Ok, vamos a ver. Creo que destruí todas las instrucciones, amigos. Qué tristeza. ¿Qué dice aquí? Marca Super Ginny Pantuflas. No sé qué, no sé qué, no dice nada. Ok. Aquí están las pantuflas. Está llena de cositas. Es como una Barbie, amigos. Pero sin la Barbie. Ok. Vamos a quitarle todos estos... Ay, Dios mío. No me vayan a picar el juanete, así es que mejor se las quitamos. Y bueno. Ok. Creo que no tiene muchas instrucciones, pero bueno, veamos. Este dice que es de talla 6 a 9. O sea, puede ser talla 3 o talla 14. No sé cómo puede tener tantas tallas una pantufla, pero bueno, esta sí. Estas le podrían venir bien a Hulk. Ya saben, cuando crece se le hace la patona a mamá, pues la pantufla tiene como 700 tallas. Hulk, cómpatelas. Manejate con cuidado cuando utilices este producto, porque puede ser resbaloso. Claro, se llama genio resbaladizo. Suena lógico. No te patines ni corras. ¡Aww! Pero mamá... No la voy a obedecer. Estas pantuflas no son un juguete. ¡Maldición! No las utilizas si no tienes buen balance. No las uses en pisos mojados. Entonces, ¿cómo vas a trapear? No entiendo. Estas pantuflas sirven para agarrar el polvo, no para lavar los pisos. O sea, solamente te sirve para aventar el polvo a más lados de tu casa y ya. Solamente utilicelas en madera y pisos y bla, bla, bla. Bueno, no importa. Por lo que vemos, estas pantuflas nos prohíben muchas cosas y eso es terrible. Pero no importa, amigos. Aquí estoy yo para romperme la boca, los huesos, el cráneo y todo y hacer el ridículo. En lugar de que ustedes lo hagan. Acaba de pasar una mosca, ¿la vieron? En fin. Como ven, nada más están las pantuflitas y tienen como unos pelitos bien suavecitos. De verdad, son como... En lugar de las pantuflas, hubieran hecho un cojín con esto y de verdad serían millonarios. Bajo el sol. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué delicioso! Podrían servir con unos preciosos títeres. ¡Hola, amiga! ¿Cómo has estado? ¡Pues nada! Aquí me voy a trapear, ¿y tú? ¡No es cierto! Nosotros no podemos trapear porque vas a matar a tu dueño. ¡Mentira! No has hecho nada. ¡Te lo estás haciendo de gastar nada más! ¡Uy, teatres! ¡Me cachaste! Pero bueno, amigos. Vamos directamente al grano y vamos a probar estas... Oigan, siguen saliendo plásticos. ¿Qué pasa? Espérate. Seguramente deben vender un producto para juanetes raspados. Una vez que compras estas, te rastan todos los juanetes y te ves obligado a comprar los otros productos. Es un negocio redondo y perfecto. En fin, vamos a probar. Ok, ahora sí. Lo primero que vamos a hacer es quitarme mis preciosas pantuflas de conejitos rechonchitos peluditos y tan tiernos. Así que bueno, adiós para siempre. Ah, también van a ver mis pantuflas horribles. Vean. Es como de señor y además ya están bien desgastadas. Disculpen, amigos. Pero bueno, vamos a ponernos esto. Tengo un poco de miedo que estén como muy resbalosas y me rompa el caño aquí. Pero pues... Cajes del oficio. Acá hay otro pico. Ay, amigos, tienen mil plastiquitos. Sigue saliendo. Ok, vamos a ver. Oigan, para ser talla 6 a 9 están bastante apretadas. Yo soy talla 5 y medio, creo. No sé cómo sean las tallas gringas, la verdad. De hecho, me quedaron justo. Me quedaron súper justitititas, vean. Mayde, eres genial. No por nada Mayde es mi mejor amiga y sabe todo de mi vida. Hasta de las conversaciones con mi esposo Mayde, eres amor. En fin, están bastante suavecitas. Son tan suaves y deliciosas, amigos. Y la neta, no están tan resbalosas. Bueno, en este piso no. No sé, en otro. Déjenme probar. Vamos al de acá afuera a ver si ahí están resbalosas. Primero haremos la prueba para ver qué tan resbaladizas son. Y bueno, como pudieron ver, no son tan resbalosas. De hecho, no son nada resbalosas. No sé qué estaban pensando cuando pusieron eso. De hecho, me lastimé el pie y ya me está doliendo. Porque yo con toda la confianza del mundo me dejé ir pensando que me iba a resbalar. Y no. De suavidad pues están ricas, la neta, están cómodas. Pero pues no, o sea, no se resbalan para nada. De hecho, hace como fricción en el piso y hace que te atores. Entonces, de resbaladizas no tienen nada. Ahora vamos a probar si realmente pueden barrer un poquito de polvo. Y ya me voy por mi aspiradora y tirar todo el polvo. Me encanta el suciado en mi casa. Ok, lo primero que voy a hacer es sacar todo el polvo de mi aspiradora. ¡Oh, qué triste! Lo que hago por ustedes. Ok, es demasiado legal. No, me estoy pasando. Espérenme. Yo creo que así está mejor. Ya no es como tanto desmadre. Ok, vamos a ver. Ya tengo aquí un recogedor. No sé cómo puedes barrer con las pantuflas. Vamos a intentar poner todo esto en el recogedor. Pero lo vamos a hacer bailando. Esto es lo menos funcional que he visto en la vida, amigos. Ya le vamos a hacer polvo hasta acá. Espérenme. Como que nada más levanta el polvo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Amigos, no puedo notar el polvo. Se va para todos lados. Esto es un fail total, amigos. Me tardé como 15 minutos en recoger ese poquitito de polvo. Después intenté ver cuánto me tardaba con una escoba y con la aspiradora. Y obviamente me tardé muchísimo menos. Menos. Listo, amigos. Me tardé como 15 segundos. Me tardé como 2 segundos. Oigan, amigos, yo creo que esa prueba fue suficiente para darnos cuenta que unas pantuflas limpiadoras de verdad no es la mejor idea del mundo. Así es que yo creo que no tenemos nada más que probar. Creo que prefiero barrer porque así nada más estás rompiéndote el pie. Y como no tienes control tanto como manualmente con la escoba, de verdad el polvo sale volando para todos lados. Es un caos, es terrible. No me gustan. Definitivamente me quedo con mis pantuflas de regordetes, pachorucitos, peluditos, tiernos y gorditos bebés conejo. Pero lo que sí podemos probar es que tal funcionan en pasto, piedras y otras cosas geniales. Vamos a hacerlo. No, ¿saben qué? Mejor si me quedo con mis conejitos regordetes. Y bueno, amigos, estas fueron todas las pruebas que pude hacer con este producto. Amigos, lamentablemente no se presta para más. Y muy honestamente no creo que sea un producto necesario. De hecho, nada necesario. Pero bueno, amigos, esto fue todo por el programa de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mil. No olviden de seguirme en Twitter, en Instagram, en todas mis redes sociales que por ahí están apareciendo. Si no, se los dejo en la cajita de descripción. Y ya, me voy con mis pantuflas de corejito. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.